Hola, estamos aquí con... Nicolás Salvo Top 9 en el pasado nacional Triste, bastante, pero bueno Pero fue el único otro Draco Cuéntanos cómo te fue, cómo fue tu experiencia No, encontré que fue un nacional completamente diferente Había muchos jugadores muy buenos a nivel nacional Y encuentro que las personas que participaron Ayudaron a que este nacional Ojalá se dé la oportunidad de que estemos en clase A el próximo año Así que les voy a mostrar mi profile Que jugué dentro del Draco Dimes Que he puesto 9 por un detalle de stand-in Quedaste igual que el campeón nacional por lo que supe Sí, había muchos 7-1-1 Así que creo que fue el Draco Dimes Pero bueno, así que voy a mostrar mi deck Bueno, empezamos con los monstruos 3 Masterpiece El monstruo del deck ¿Qué tal la 3? ¿No se te pegó? No, encontré que este número está bien Y si se me pegaba, reventaba con campo Y así empezaba a finalizar el juego Este Power Ranger verde Que igual para dar inicio al comienzo del juego Encuentro que era necesario invocarlo Para así generar tensión con la trampa Para determinar al oponente Y para darle el combo ya sea frente a Zodiac Ya sea mucho Y los buscadores de monstruos que igual es necesario Solamente jugué 8 monstruos ¿No quisiste jugar el Draco Phoenix? El Draco Phoenix encontré que testeándolo Brigueaba un poquito Brigueaba un poquito Porque era una combinación de 2 cartas Que necesitaba el campo Y esa para así generar 2 búsquedas Y si de repente robaba el mono Jugaba al top deck Y robaba el muro Era un robo mono Cartas que dependen de otra no Claro En este deck Esas cartas no funcionan mucho Vamos con las mates Una Stone Force Que es necesaria Regeki Doble Cosmic Que igual por formato Igual en este formato Creo que va Bueno Se va a mendicar Y siempre va a ser una buena carta Doble Oya Doble Disípulo Triple Heritage La carta mágica Del Ostrotrago La Poto Duality 3 Demise La mejor carta del deck The best card in the game The best card in the deck De la formy Super Y La otra carta del deck El De grabar La best card Y eso fue Las magias ¿No jugaste handtrap? No Porque en Demise Las handtrap eran Robar y Demise O sea Jugar y Demise Robar y handtrap Creo que es malo No No concuerda con La sinergia del deck Trampas Imperial Order Skill Drain Un Lost One Toon Un solo en Warning Tres trampas Tres trampas Del Ostrotrago Y tres Solamente esas trampas ¿Cómo te acordás La luz ¿Cuántas veces? Las testí O sea Las testí Por una Testí por dos Pero encontraba Que se pegaba Y una Creo que Estas trampas Una Con la velocidad De robo Del deck Siempre tendía A robar Las trampas Así que Y aparte Que hay mucho Mucho zodic Mucho especial Que era Que O sea Había muchos decks Que dependían Del especial Y esto paraba Mucho Mucho su juego ¿No quisiste jugar? Claro Y todo lo que son Trampas continuas Me sirvía para hacer Tributos ¿No quisiste jugar Mirroford? ¿Porque había algún True Draco? Igual la testí La testí Mirroford Pero de repente Era una carta Que Que no era tan Cinérgica Como Con los True Draco De repente Si robaba esto Y tenía un True Draco Robaba, tributaba Y bajaba el mono Ah claro No era necesario Claro Entonces Necesitaba Necesitaba esperar El turno Para que O esperar A que me ponen Este ataque O algo Entonces no era No era tan buena Y Y el X-Tray Que jugaba con X-Tray Había mucho Decidí jugar con X-Tray Porque Quise probar Testía una carta Y creo que Me funcionó Y Y la seguiría Jugando así En este formato La verdad es que el X-Tray No sirve Pura hueá X-Tray Puras cosas malas De todo un poco Pero Era eso Era eso Eso Y eso Que podía haber Que bajé Con la carta Eso Eso no va a utilizar Y era Para Bluff No más Porque de repente Ahora El Tray Draco Dimai Si no está jugando No juega con X-Tray Entonces Era solamente Para Bluff Fijera el oponente De que quizás O el Dimensional Barrier No sé Podía haber Guardarla Porque quizás Tenía alguna salida O algo Entonces Solamente Era Para Bluff Y vamos con X-Tray Y vamos con X-Tray Pues Dos Drolls El Psydeck El Psydeck Perdón Dos Drolls Dos Lanceas La Detch Igual De Glowdown Bien jugado Ogra Darkhold Pesadillas Unas cosas random Royal Ginso Y la otra Detch Que era Universe ¿Qué tal? ¿Qué tal funcionó? Esto funcionó Excelente Me sirvió harto Contra X-Tray Partía yo Hacían combo Hacían combo Básico Con Laika Esperaba que jugaban Sustitutes Y jugaba Universe Así le sacaba Los dos monos Y bajaba un mono Que lo paraba Ya sea Perkran O el Red Ice O el mismo Kali Yuga Que ese era El mono brutal A bajar ¿No se te pegaron Las de Glowdown? No Encontré Encontré Que las de Glowdown Era O sea Esta cantidad Encontré Que era Era lo mejor Y paré mucho Igual a Zodiac Con este Y a Dinosauri Igual Que lo paraban Seco Y aparte Que si necesitaba Yo Agregar algo Las tributaba Y empezaba a hacer Mi juego Tranquilo Solamente Era para Pararlo a poner ¿Y qué tal Las Huntraps? Las Huntraps Esta ¿Por el tema De la de Maester? Sí Es que Solamente Seguía para El segundo Nada ¿No quisiste Jugar Wister Cherry? Lo pensé Lo pensé Pero no A último No me conseguí La carta Y no la testé Mucho Así que No me quise Arriesgar Así que Eso Salud Salud a A mi amigo De Temuco A un amigo De Santiago A Juan Pablo Rebolleo A Cea Rosa A David Que nos alojó Aquí en su casa Agradecido por todo Y agradecer A mi amigo De Temuco Como les digo A Felipe Astroza Que me prestó Que me prestó Sus demise Jorge Fierro Que me prestó Algunas cartas Y eso Saludo A ellos Y sería Y vamos por mejores resultados Así es Vamos Vamos de a poquito Así que Tranquilo Un poquito Es frustrante la cosa Pero Así Así son Los torneos Así que Muchos saludos Y gracias Chau Chau